Yo tengo un maca, yo tengo un maca, yo tengo un maca y me la paso todo el día, cuando para la avería si tu tío te acaló, el coca poli donde estas tengo, y como suena cuando lo prendo. A ti se cayó. A ti se cayó, yeah, quedan calos como a Robinson, cuando salgo de visión yo te doy a los que son, de esta casa solo vino una edición, si te pillan el rezo, es tremendo notición. Yo tengo un maca, yo tengo un maca, yo tengo un maca, yo tengo un maca y me la paso todo el día, cuando para la avería si te pío te acaló, el coca poli donde estas tengo, y como suena cuando lo prendo. Y se cayó. El negro llegó con la corta. Este es la casa para los que bailan en oscuro. En lo oscuro, en lo oscuro, en lo oscuro lo que bailan en oscuro. En lo oscuro, en lo oscuro, en lo oscuro lo que bailan en oscuro. Ella, 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 ella pide un perreo porque super necesario. Mas coma p 마, pap То perrote dispensario, Luiza es la uni pero se escapava diario. No sale con bobo y ya le gusta los cícarios ils sou니다. Ella pide caí lo perreo porque super necesario. Mas coma paka tomate dispensario, maастctions spielen la uni pero se escapava diario. Y él mis a área con bobo y ya le gusta los perros. Ella pide paileidd ausp chilenio. Con penas rebeldeo, me quiera que las veo. Ya claro, la licencia no le teme en el cateo. Que pidieron un perreo, oye lo feo. Están a la disco y están pa' tapado los peos. Los fila y la cartera, la boca y el botelleo. Quiero correr con pesca, ni mucho peliculeo. Uba, 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 uba. A veces tiene gato, y a veces tiene gata. Se ataca con las amigas, se desacata. Y después de que se pida, se desacata. Uba, 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 uba. A veces tiene gato, y a veces tiene gata. Se ataca con las amigas, se desacata. Y mucho que te tira, y ahí se hidrata. Te tira, pide un perreo, porque es súper necesario. Puma, puma, pasto, perro de dispensario. Ya estoy en la universidad pa' diario. Ya sale conmigo y ya le gusta a los barrios. Ella pide un perreo pegadita a la pared de oscuro. A la parte con el seguro, bailando saco duro. Recortado un puro, y yo ando con todos los desatados. Los bailarines, donde buscan los bailarines. Donde están bailarines, tienes un paso. Me encanta salir de noche. Yo no le quemo a la oscuridad. Amigo, soy de la noche. Aunque me rodee tanta maldad. Soy una árbola. De noche salimos pa' deshacer. Mujeres discotica, bailo ciego, maria queola. Las mujeres se dejan envolver. El reggaeton me mola con vestido en el agregola. De noche salimos pa' deshacer. Mujeres discotica, bailo ciego, maria queola. Las mujeres se dejan envolver. El reggaeton te mola con vestido en la pared de los desatados. Hola. Ella quiere látigo. Papi, dame látigo. Ella quiere látigo. Papi, dame látigo. Látigo, látigo. Látigo, látigo. Pa' que el cuero se rompa Se rompa Se rompa Se rompa Se rompa Cuchi Cuchi, necesitas un poco de mi Ahora si estas lista para el Ay papi que rico tu Ahora si estoy lista para el Y yo quiero que tú me lo escondas Agárralo como bonga Se mete una pesca que la pone cachonda Chinga en los audíos y en los ondas Si usted lo melda no me llame Llega en el pa que me llame Si tú no yo no te mamas el culo Pa eso que no mames Baja pa casa que yo te lo emboto Baja pa casa que yo te lo emboto Ey, que yo te lo emboto Baja pa casa que yo te lo emboto J cae en los 120 Baja pa casa que yo te lo emboto Ey, que yo te lo emboto En la zona analgable En la zona analgable Yo le iba a grabar pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no está Es una maldita loca, una rotata Ella lo que quiere es que la ponga en 4K Yo le quiero dar en 4K Yo le quiero dar en 4K Ya tú me conoces, llegó tú de mente Vamos a jugar de una forma diferente Ponte tú de pal y la mano para el frente Deja lo que, deja lo que, deja lo que entre Deja lo que entre Pa la chanca era era pa la chanca era era Prenden la combo y ponen la música famosa Por su gongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongong Todo el mundo está en su viaje y yo en la disco fincao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Y la madre que no diga que yo aquí le he montado Y la madre que no diga que yo aquí le he montado Y la madre que no diga que yo aquí le he montado Y la madre que no diga que yo aquí le he montado Y la madre que no diga que yo aquí le he montado Y la madre que no diga que yo aquí le he montado Y la madre que no diga que yo aquí le he montado Y la madre que no diga que yo aquí le he montado Como la más suelta Cuando llega al baile Rompe la discoteca Al ritmo del pum Pum, pum, pum Al ritmo del pum Súbete Al ritmo del Al ritmo del Al ritmo del Pereándote todo Jueve ese culo y culo Que te ando Jueve ese culo y culo Que te ando Jueve ese culo y culo Que te ando Culo y culo y culo Que te ando Pégate y tento 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 Lealtad es lo primero Yeah, yeah Ando frío como hielo Yeah, yeah Cuando me preguntan Yo le digo DPS Valentino Ma Valentino en las dessa Valentino en las cy At Pégate the Ap Pégate y tento Puede Yoletri, 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 Yoletri Yoletri, Yoletri, Yoletri Yoletri, Yoletri, Suelta, dale chambea, yo le voy que hay pelea, yo le voy que hay pelea, hay pelea, suelta, dale chambea, yo le voy que hay pelea, yo le voy que hay pelea, hay pelea. Mami yo te robo, oh oh, y no pasa na, tu novio es un bobo, oh oh, él no va a hacer na. Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice. A ella no le importa lo que diga la gente, ni mucho menos los comentarios. Ella nunca se quita, se quita la ropa, sola se toca, se vuelve loca, ella es mi favorita, me desenfoca, hago lo que nunca se loco como la coca. Nunca se quita, se quita la ropa, sola se toca, se vuelve loca, ella es mi favorita, me desenfoca, hago lo que nunca se loco como la coca. Nunca se quita, nunca se quita, se quita la ropa, nunca se quita, se quita, se quita la ropa, ropa. Toma, caro, 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 caro. Y pa' que te miento, seré la que mi corazón roba cuantas veces tú quieras Con esto que siento, tú sabes que todo es real, loba, no dejes que muera Y pa' que te miento, seré la que mi corazón roba cuantas veces tú quieras Con esto que siento, tú sabes que todo es real, loba, no dejes que muera DJ Damián Silva